Buen día, nos encontramos en el hangar de la Corporación Educativa Indioamericana, la Escuela de Aviación de Bogotá. En este momento estamos con Cristian Huertas, coordinador de la oficina Trainer Plus de la institución. También fue participante del curso de formación de instructores. De tal manera que estamos aquí con él para que nos cuente sobre su experiencia. Cristian, cuéntanos sobre tu experiencia. Muchas gracias, Carlos Mario. Efectivamente, en esta ocasión tuve la oportunidad de participar dentro de esta formación, que es uno de los cursos que son dirigidos directamente por la OASI. El curso se organizó en la Ciudad de México y se hizo en compañía de otro centro regional de excelencia del programa Trainer Plus, que son nuestros colegas de CIASA en ese país. Este curso lo que busca es cumplir uno de los postulados que tiene la OASI en relación a las necesidades que han identificado a nivel mundial y es el tema de entregar a la industria aeronáutica personal que sea cualificado y competente para poder responder a la necesidad de operación aérea a nivel internacional que cada vez va en aumento. El curso es de formación de instructores. Lo que busca es dotar a todos los instructores que de una u otra manera tengan que impartir formación en el sector aeronáutico de las habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para ejercer esta labor, pero ejercerla realmente cumpliendo con los postulados que tiene la OASI en este sentido. La OASI lo que hace es aglomerar todas las necesidades que hay a nivel mundial y poderlas aterrizar a las necesidades de formación. Ese es realmente el valor que aporta este curso. En lo personal la experiencia fue bastante gratificante. Tuvimos la oportunidad de recibir esta formación de la mano del instructor Armando Jordi, quien es un especialista de la OASI desde hace muchísimos años y eso realmente le aporta muchísimo valor a la formación. En adición, el curso fue bastante interdisciplinar porque tuvimos la compañía de pilotos, tuvimos la oportunidad de compartir con compañeros que se desempeñan en el AFSEC, en la seguridad de aviación, nosotros como especialistas de todo lo que tiene que ver con la formación de la OASI y eso realmente le aporta muchísimo valor al curso. Se generan espacios de debate donde se logra unificar criterios en lo que tiene que ver con la manera apropiada de formar al personal y lograr siempre que en este rol de instructores logremos identificar esas necesidades tanto individuales como colectivas en el grupo al cual nos estamos dirigiendo y lograr que efectivamente alcancen esa competencia de instructor. Todo esto bajo los parámetros de la OASI, de tal manera que cuando se estén desempeñando realmente logremos formaciones que sean estandarizadas y que realmente, soy insistente en el tema, se alcancen todas las expectativas que tiene la OASI en lo que tiene que ver con la formación para la aviación internacional. Muchas gracias, Cristian. Y síganos ustedes a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!